Budapest Budapest Es una idea disparatada Las niñas son demasiado pequeñas Para emprender un viaje así Creía que ibas a entenderlo Tú también eres madre Tienes que saber que es terrible Estar separada de tus hijos Tú sabes lo duro que es viajar sin ellos Pero sí, sí A un cría A Budapest Es sumamente peligroso Allí hay muchos Que darían la vida por matar al emperador ¿No será por ventura que existe otra razón Por la que no quieres que vaya a Budapest? Aquí las niñas siempre están bajo tu supervisión Y en Budapest no Me arriesgo a que mis hijas no me reconozcan Y no lo soporto Escucha, sí, sí Todo lo que hago lo hago por tu bien Y lo hago por el bien del imperio Puedes pensar lo que quieras Pero las niñas se quedan aquí Eso es todo Creo que la petición de su majestad Se merece una mayor atención Alteza Imperial ¿Qué quieres decir? Se trata de unos pocos días Y creo que El deseo que ha expresado su majestad Es completamente natural Y no olvidemos Que a las niñas les vendría bien Pasar unos días con sus padres Gracias por sus palabras, condesa Es justo lo que pensamos el emperador y yo Perdona, tía Pero las niñas nos acompañarán Con tu permiso o sin él Y ahora, discúlpame Tengo cosas que hacer Sé muy bien lo que me vais a exigir Sé cuánto os molesta Que os lleven la contraria Así que renunciaré a mi puesto La escogí a usted por una razón Porque sabía que podía contar Con una mujer inteligente Pero os habéis dejado Impresionar por ella Como una niña pequeña No solo me impresiona a mí También ha sabido ganarse muy pronto El amor de su pueblo No cree que debe de haber un motivo para ello Gracias ¿Dónde estaba? Ya había pedido que la buscaran Majestad Quisiera deciros algo Escuchad, majestad No me resulta fácil Nunca os he pedido disculpas Desde niña me inculcaron el respeto Y la dedicación a tu señor Como valores inestimables e indispensables Y son precisamente esos valores Los que he traicionado del peor modo Durante estos años a vuestro lado No le parece que está exagerando Debería haberos guiado y protegido En vuestra misión más difícil Y en su lugar Os espié E informe de vos No he sido una buena amiga Y ahora Me arrepiento de todo corazón No le niego que he dudado Con frecuencia de usted, condesa Pero sus palabras de hoy En presencia de la archiduquesa Han sido valientes y justas Sé que a partir de ahora Puedo confiar en usted Sin reservas Y me alegro muchísimo Tenemos que darnos prisa ¿Nos esperan? Majestad Yo nunca os Sí, majestad Prometedme que siempre cuidaréis bien De vos misma Hoy habla de forma misteriosa, condesa ¿Qué me podría suceder? Siempre la tendré a mi lado, ¿verdad? Adiós Majestad Mi madre nos desea buen viaje No le gusta nada que nos llevemos a las niñas Lo sé, aunque esperaba que cambiara de opinión No le resulta fácil acostumbrarse a los cambios Es una mujer fuerte Tiene sus principios y sus prejuicios Pero ya se dará cuenta de que eres una buena madre Y entonces todo será más fácil Majestad Soy la condesa Carolina Unyadi Soy vuestra nueva dama de compañía ¿Qué quiere decir? La condesa Esther Así ha sido relegada de su cargo Yo asumiré todas sus obligaciones Su majestad puede confiar plenamente en mí ¿Cómo has podido permitirlo? Tenías que haberme consultado antes La elección de las damas de compañía es competencia mía Me equivoqué con la condesa Esther Asi Nunca jaba contigo ¿Y te has dado cuenta hoy, no? Cuando ha tomado partido por mí Verás como la condesa Unyadi La reemplazará con eficacia Cuando regrese de Budapest Tía Yo misma elegiré a mis damas de compañía Creo que supondrá Un gran alivio para ti Que a partir de ahora Asuma yo esa tarea tan difícil Que te tomas tan en serio Y que no te causa más que disgustos Hasta la vista Si pudieras ver Cómo se te ha iluminado la mirada No puedo creer que haya esperado tanto Para emprender este viaje Tú y yo pertenecemos a este sitio Este es nuestro país Una parte de nuestro país Sí, pero una parte importante ¿Sabes, Francisco? Me embarca la emoción Cuando oigo hablar en húngaro Es como si hubiera vuelto a casa Abajo Abajo Majestad Os doy las gracias en mi nombre Y en el de todos aquellos Que han podido regresar a Hungría Tras años De destierro Sed bienvenidos Juntos nos encargaremos De gobernar este gran país Mi más cordial bienvenida a Hungría Majestad Conde Andrasi No podéis imaginar Lo que significa Estar en mi patria de nuevo Majestad Claro que sí Ya ha llegado a mis oídos Que lleva a su país Muy dentro del corazón No me fui de esta tierra Voluntariamente Muchos de nuestros mejores hombres Vivieron largos años En el exilio Sin poder ocuparse Del bienestar de la patria Una condena Que no nos mereciamos A quienes se levantan Contra su emperador En todo el mundo Se les llama traidores Pero como tengo esperanza En la reconciliación Con Hungría He accedido a indultarle A usted Y a sus amigos Y espero conde No tener que lamentar Ese paso Perdone Pero esperaba Un poco más De agradecimiento Y no este comportamiento hostil Ya ha recibido La libertad ¿Qué más quiere ahora? No puedo ser libre En un país Que no lo es Exijo más independencia Para Hungría Quiere un parlamento Que pueda influir Sobre las decisiones Del emperador Los que me advirtieron Sobre usted Tenían razón Me ha utilizado Para alcanzar su objetivo Y ahora está insultando A los que le hemos ayudado Si el emperador de Austria No se decide A acceder A las exigencias De nuestro pueblo Entonces Hungría Emprenderá Su propio camino Y el imperio Se derrumbará Como un castillo De naipes Basta ya Conde Andrasi ¿No se da cuenta De que está destruyendo Un buen comienzo? Majestad Disculpadme Vuestra hija Está muy enferma Debéis acudir De inmediato Francisco Música ¡Suscríbete!